El martes 14 de julio a las 3 de la tarde fue convocado tanto el centro como el sindicato de prensa para exponer sobre la denuncia que vienen realizando los compañeros jubilados sobre la torre de periodista, la apropiación por parte del último golpe militar cívico-militar, tanto de la torre de periodista como la torre de estacionamiento, el centro cultural y también los locales que hoy funcionan, locales comerciales que iban a funcionar para el sindicato de prensa y para el sindicato de gráficos. ¿Cómo evalúan esta convocatoria ustedes después de tantos años? Bueno, consideramos que es sumamente valiosa y que seguramente va a constituir un desagravio a la memoria de quienes fundamos la cooperativa de periodistas. Citamos el nombre de Osvaldo Arabarco, recientemente fallecido, el doctor Enrique Oliva, uno de los fundadores de la Universidad del Neuquén, Flores Jiménez y varios más que seguramente van a recibir el apoyo moral, ¿no es cierto? Y este desagravio que insisto es indispensable para nuestra tarea que estamos realizando en forma, digamos, pronunciada como para llegar a un final realmente que sea la reivindicación de nuestros derechos. ¿Se puede hablar de una reivindicación nada más o que la torre de periodistas vuelva a las manos de quienes eran propietarios? Ese es el objetivo final. Ese es lo que nos lleva a seguir peleando y empujando pese a nuestros problemas. Queremos restituir para la ciudad de Neuquén los 23 departamentos que son propiedad de los periodistas, pero además el centro cultural que en aquel entonces, en 1967, en 1969, los periodistas habían pensado y dispuesto como un obsequio para su ciudad el primer centro cultural. A eso vamos a Buenos Aires, a tratar de recuperar en forma definitiva el centro cultural, los 23 departamentos y el valor del terreno aledaño que también nos pertenece, donde la familia Ambort ha construido un edificio de 7 pisos con 60 cocheras, oficinas, departamentos, sala de convenciones, subsuelos, etc. El capital de los periodistas neuquinos es cuantioso, pero todo esto debe quedar en manos del sindicato de prensa de Neuquén, porque así lo establece el artículo 9º de nuestros estatutos, donde se consigna, consignamos en 1969, que las viviendas, la cooperativa construirá viviendas de interés social, unifamiliar, para trabajadores de prensa, gráficos y de los medios de comunicación. Es decir, esto se reforzó con otro acta cuando se decidió construir el centro cultural comunitario, así se llamaba, y se indicó que en esas dependencias iba a funcionar el sindicato de prensa de Neuquén. Es decir, el sindicato de prensa de Neuquén tiene un lugar en ese edificio.